Hola, Poder del Amor, buenas noches, me llamo Marisa Orozco, soy de Cali, Colombia y quiero felicitar a todos los del programa, en especial a Lisbe y a Mateo, que estoy feliz, feliz, feliz porque Lisbe lo perdonó y que sigan así con su radiante amor. A todos los demás chicos, felicitaciones, felicitaciones y no me acuesto sin terminar de verme el último capítulo del Poder del Amor. Hola, buenas noches, buenas noches Penelope, le habla Marix Ortiz. De Bolivia, de la ciudad de Santa Cruz, quisiera decirle a Lisbeth que la quiero mucho, que apoyo mucho su relación, que Dios bendiga su relación con Peluche y que ese amor perdure para siempre adentro y fuera de la casa. Le mando muchos besos y abrazos y para Alexandra, que es mi compatriota, quiero decirle que es una chica muy linda, que deseo que encuentre el amor ahí dentro de la casa. Bueno, me despido, chao. Le cuento que a mi mamá le gusta el programa de Poder del Amor y se está volviendo loca por verlo. Le gusta Lisbeth y Peluche. Y Caballero y Solimar también. ¡Saludos! Mira a mi mamá. ¡Hola! Viendo el Poder del Amor. ¡Los amamos! ¡Saludos desde Colombia! ¡Saludos desde Colombia! Los saludos desde Colombia. No me pierdo un solo capítulo. Son súper, súper, súper chéveres. A todos los participantes les deseo muchos éxitos en sus vidas, que les vayan muy bien. Fredito, me cago de la risa con cada cosa que dice. Espero que tengan una buena convivencia, que lo disfruten. Muchos besos y sigan así. Hola al Poder del Amor 2. Estoy enamorada. La primera temporada me gustó mucho, pero la segunda me gusta más. Estoy enamorada de dos parejitas que me encantan, que es Josué y Solimar, y Mateo y Lisbeth. Espero que les vaya súper bien y que tengan toda la suerte del mundo. Y bueno, a todos los chicos también y a todas las chicas desde Venezuela, aquí apoyándolos a todos. Hola, ¿cómo están? Soy Tania Jiménez, soy venezolana, pero estoy en Colombia, actualmente Barranquilla. Les mando un beso y un abrazo a todos. Me encanta la pareja que hacen Lisbeth y Peluche. Peluche, eres el prospecto de hombre que toda mujer desea. De verdad que sí. Y bueno, igual, muchos besos y abrazos a todos. Recuerden que están en el Poder del Amor. Peleen, pero no tanto. Muchos besos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica Dávila. Desde Colombia le quiero enviar un mensaje a Mateo, que es el chico más tierno de la casa. El que hace sentir que el amor lo vale todo. Es, o sea, lo mejor para mí. Me parece el más tierno, el más lindo. Todo, en una sola persona. Quisiera conseguir un amor como ese, como el de Mateo. Un besito. Hola, chicos. Hola, chicos. Del Poder del Amor. Por el amor. Soy Tiffany Tapia. Soy Tiffany Tapia. Venezolana. Venezolana. Vivo en Colombia. Vivo en Colombia. Saludos. Saludos. Y besos para todos. Para todos. Hola, hola, chicos. Mi nombre es Beatriz Iriarte y soy de Bolivia. Quiero mandar un beso enorme y un abrazo desde Bolivia hasta Turquía a los tres bolivianos que se encuentran. Alexandra, el guapo de Gastón y Sergio. Y bueno, y como decía Caro TV, alegría, alegría en los corazones. Y me hubiera gustado ver la pareja entre Hernán y Caro TV. La verdad que sí. Pero no se pudo ni modo. Así que un beso enorme para todos y abrazo. Chao. Hola, chicos. Soy de Colombia. Mi nombre es Noelys. Y quiero decirles que cada participante que está en el Poder del Amor tiene una esencia espectacular. No deberían de cambiar. No sé exactamente qué es lo que pasa dentro del programa. Pero por fuera, yo como televidente me doy cuenta que todos son unas excelentes personas. Mis favoritos son Freyty y Sergio. Tienen una personalidad estupenda. Besos. Chao. Hola, ¿qué tal? Soy Marcel desde Colombia. Y un saludo para esta pareja, Melissa y Gustavo. Hola, mi nombre es Nicole. Y el de ella es Victoria. Y mi pareja favorita es Lisbe y Mateo. Y la mía es Karina y Azar. Y esto es el Poder del Amor. Chao, Poder del Amor. Chao, Penelope. Soy del Salvador. Pero estoy en Italia. Y me encanta el Poder del Amor. La pareja que admiro, me encanta, es Nati y Fredito. Aunque me gusta Fredito, Nati te lo presto. Si yo tuviera la dicha tuya de estar en la Casa del Amor y no lo pensara dos veces, me fuera por Fredito, me la jugara por él. Otra pareja que me encanta es Alexandra, bellísima. Gastón, harían una linda pareja. Aparte son del mismo país. Creo que sería un match perfecto. Y qué más les puedo decir, niños, luchen por el amor. Y si han ido hasta ese país a encontrarlo, espero que lo encuentren. Gastón, estás bellísimo, corazón. Fredito, te has robado mi corazón. Te sigo en Instagram. Corazón bello, pero no reaccionas cuando yo te reacciono a las historias. Un saludo a todos del Poder del Amor. Penélope, saludo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Adriana Escorcia, soy barranquillera. Aquí activa con el Canal 1, esperando las 10 de la noche para verme El Poder del Amor, el programa preferido. Lo más lindo que han podido dar en el Canal 1. Saludes a la madrina, saludes a Caballero, a Soli, mi pareja favorita. Sigan así, cuenten con mi voto siempre. Los amo mucho, saludos a todos, los espero. Hasta ahorita. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Ana, soy de Cartagena. Les mando muchos salidos a Mateo y Liz, los quiero mucho. Liz, mi nombre es Ana Fortís. Y el mío es Yulisa Fortís. Estamos apoyándolos desde Colombia. Mateo y Liz B. Les quiero decir que tienen un gran apoyo desde acá, desde Colombia. Nos parecen una pareja excelente, tienen mucha química y les deseamos lo mejor. Que sean felices y que sigan así. Son una linda y excelente pareja. Los queremos. Abrazos, besos. Soy de Honduras. Un saludo para todos los chicos del Poder del Amor. No me los pierdo ningún día. Un saludo para Gus, para Wildy. Y un beso bien grande para Julián. Un abrazote. Siempre los veo. Hasta luego. Hola, soy Diego. Es mi favorito peluche. Soy de Colombia y me gusta Liz B. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Escobar. Soy de Santa Marta, Colombia. Quiero saludar a todos los integrantes de la casa, del Poder del Amor. En especial a Julián. Julián de Panamá que me encanta. Me encanta su forma de ser. Es el hombre más lindo de la casa. Y 100% me apoyo. Julián, te mando un beso. Te amo. Hola, soy José Pérez. Y estoy aquí directamente de Barranquilla, Colombia. Viendo el Poder del Amor. Y pues mi consejo para mí, personalmente, es que... Mateo. Hola, soy Jocelyn. Les mando a ustedes saludos desde Ecuador. Les deseo muchos éxitos, chicos. Mis parejas favoritas son Soli Caballero. Natalie, que ya concrete con Fredito. Lizmi y Mateo son los mejores. Todo el día los veo. Les dejo las mejores bendiciones. Saludos. Hola, soy Jocelyn. Soy de Venezuela. Quiero mandarle saludos a mi pareja favorita. Natalie, Freddy. Lizbeth Peluche. Que lleva el amor. Coño, tienen el amor en los ojos y no lo ventan. Hola, mi nombre es Daniela. Soy de Colombia. Y quiero enviarles un beso y muchos abrazos a los chicos y a las chicas. Y especialmente a Lizbeth y a Peluche. Chao. Hola, ¿cómo están todos? Les habla Claudia López. Desde Colombia. Quiero enviarles un saludo a Mateo y a Liz. Mateo, mi colombianito favorito. Hacen una hermosa pareja. Y ojalá y sigan así de juntos hasta el final. Besos. Hola, hola chicos del Poder del Amor. Besos, saludos y muchos abrazos para ustedes desde Panamá. Desde la provincia de Chiriquí. A full time con ustedes. Siempre en todo momento. Esperando las 10 de la noche todos los días. Y parados de pestaña como se dice acá en Panamá. Esperando el Poder del Amor para verlos a todos ustedes. Mis sentimientos están divididos entre Panamá y Puerto Rico. Porque tengo familia allá en Puerto Rico también. Así que mis votos con todas las redes que tengo. Con todos los correos que tengo. Y mi familia pues están apoyándolos a ambos bandos. A ambos países. Pero también tengo unos favoritos también. Woldy, te mando un beso. Nathalie, voy contigo de mi corazón. Tengo votos para Melissa también. Con Gus, que quiero verlos juntos. Y ve. Chequen esto. El match que puede hacer Nathalie con Julián no está mal. Así que Julián, toma en cuenta ese dato. Te queremos mucho Julián. Te queremos mucho Karina. Así que ya saben que nuestros votos están divididos para ustedes. Y tengo un mensaje para Caballero. Caballero, cuídame esa morenita si no vas a tener problemas conmigo. Ay, 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 caballero. Así que cuida mucho esa Solimar. Besos para todos ustedes. Bendiciones y se les quiere de gratis. Hola, hola. Saludos desde Colombia. Le mando un saludito a Peluche. Los quiero mucho desde Colombia. Me llamo Paula. Hola, mi nombre es Kelly. Soy de Colombia. Quiero mandarles un saludo a mis colombianos favoritos. A Mateo, a Caballero, a Melisa. Que son demasiado lindos. Melisa es una mujer muy hermosa, inteligente. También saludos para todos. Todos son buenas personas, pero me apoyo siempre para mis colombianos hermosos. Quiero decirle a Mateo que no pierda más tiempo. Que se decida ya por Lisbeth. Que es una mujer preciosa. Que lo quiere. Que le pida que sea su novia. Y nada, saluditos para todos. Besitos desde Colombia.